Oñe, torri, au, maite, du, sun, erriada. Esta es la quinta entrega ya de este espacio pensado para todas las personas que amamos Euskal Herria, vivamos donde vivamos, hayamos nacido aquí o allí. Un espacio para quienes se sienten parte de la gran comunidad vasca o simplemente tienen interés en conocerla un poco. Hoy he cambiado totalmente de entorno y estoy feliz. Esto es el centro de Buenos Aires, la conocidísima avenida de Mayo, aunque no lo parece porque, como veis, estamos en medio de una fiesta vasca como si estuviéramos en la propia Euskal Herria. Este es el Buenos Aires Celebra el País Vasco. Una vez al año el Ayuntamiento de Buenos Aires cierra esta avenida para que la comunidad vasca celebre esta gran fiesta. No es solo para la gente de Buenos Aires, vascas y vascos de toda la Argentina y también de Uruguay, incluso algunos otros países suelen acercarse hasta aquí para celebrar este día. También hay bonaerenses que nada tienen que ver con lo vasco, pero que se acercan con curiosidad. Ya se sabe, los pinchos y tal también tienen su reclamo. Se estima que unas 30.000 personas suelen participar en esta fiesta. Por tanto, feliz por esto que ven. Y también feliz por el buen recibimiento que la comunidad vasca de Argentina me ha hecho y me suele hacer siempre, cada vez que vengo. Pero esta vez, después de los saludos, el ser modus y demás, el comentario de todo el mundo está siendo Vaya éxito que habéis tenido en las elecciones. Y sí, explico contenta que Euskal Herria Bildu ha arrasado en estas elecciones con los mejores resultados de su historia en todos los territorios. Hemos sido la fuerza más votada. En algunos sitios hemos hasta doblado el número de votos, sin olvidarme de que la abstención ha sido muy alta, del 40%. Pero más allá de esta victoria electoral, lo que nos muestran los resultados es que podemos decir que ya estamos en un cambio de ciclo en Euskal Herria, donde las fuerzas soberanistas de izquierda tenemos el apoyo de una gran parte del electorado. La felicidad sería casi completa si no fuera, porque en el Estado español, salvo en Cataluña, el resultado de las elecciones ha ido justo en sentido contrario. La derecha extrema y la extrema derecha del Partido Popular y Vox han subido en votos y se ven ya apartando al Partido Socialista y Podemos del gobierno español. Si eso sucediese, si las generales adelantadas por Sánchez a julio ganasen el Partido Popular y Vox, se debería retroceder de pronto a años oscuros, a las ilegalizaciones de partidos, al cierre de periódicos, a reformas laborales que acaban con los derechos de la clase trabajadora y que nos llevan a la miseria. Por eso, en este mes que nos queda antes de las elecciones, tenemos que movilizar a toda Euskal Herria, pero también a toda la comunidad vasca repartida por todo el mundo y que tiene derecho a voto en estos comicios, para que participen en estas elecciones y puedan frenar así al fascismo español. No se puede quedar nadie ni en casa ni sin hacer las gestiones para el voto por correo. Además, ya no hay voto rogado, por lo que votar desde el extranjero es mucho más fácil ahora. Así que es el momento de hacer frente al fascismo con un gesto muy simple, pero tan poderoso como es depositar un voto en las urnas. Es el momento de unir fuerzas, de ponerse las pilas y no dejarles pasar nunca jamás. ¡Hauzera dena, eutzi bogor! ¡Eta las nerarte, ondo ibil iberron! ¡Bienmen, jaian jarraituko dut! ¡Ezkerrik asko, agur, agur!